Estamos de regreso ya en su informativo Cuenca en directo, damos la bienvenida, un gusto tener en este espacio para hablar de cultura, también de las cosas positivas que se realizan en la ciudad y la provincia. Jonathan Cooperman, coordinador Zonal 6 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, bienvenido, un placer tenerte en este espacio para dar a conocer a la ciudadanía, como decía yo, siempre un gusto tenerte. Para hablar de las cosas buenas que se realizan y en temas de cultura, pues yo creo que se ha crecido bastante y se va en buen camino, ya vamos a hablar de las exposiciones y sobre todo cómo se ha activado el Museo Pumapungo, pero antes sí de algunos temas también de interés entre ellos, el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, ¿cómo se está realizando esta nominación, esta preparación para el Registro Único? Bueno, muchísimas gracias por acogernos aquí en este importante espacio de difusión, siempre un gusto estar aquí. Efectivamente, el RUAC, Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, se ha implementado a continuación de la promulgación de la Ley de Cultura. Así fue. Es un mecanismo tecnológico con el que cuenta el país por primera vez para hacer un mapeo acertado y aterrizado de los artistas, gestores y actores culturales. Y no nos vamos a limitar, no se está limitando pues a los pintores, personas que trabajan en teatro, en la música, porque el trabajo en la cultura es mucho más amplio y profundo. Personas que trabajan en temas audiovisuales. En el arte de la fotografía también. La fotografía, tramoyistas, sonidistas, museólogos, museógrafos, arqueólogos, entre otros perfiles, que digamos, no necesariamente han sido contemplados dentro de este mundo de los gestores y actores culturales. ¿Qué es lo que se requiere? Hablo yo de las personas que están interesadas en sus casas, están observando este noticiero y les interesar el hecho de incluir dentro del registro único, pero ¿cuáles son los requisitos? Bueno, obviamente, a ver, nosotros como Ministerio de Cultura y Patrimonio, órgano rector de la política pública en materia de cultura y patrimonio, hemos trabajado arduamente para que este registro acoja de la mejor manera a todo tipo de actores y gestores culturales. ¿Con cuánto se cuenta al momento? Si es que se puede saber de por qué la provincia, a nivel nacional. A nivel nacional hemos superado ya los seis mil inscritos. Obviamente, día a día este número varía porque realmente ha habido una acogida tremenda, como debe ser. Qué bueno. Pensemos en el RUAC como una cédula de los gestores y actores culturales. Si es que el televidente o las personas que sepan del RUAC se consideran actores y gestores culturales, pues van a la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, www.culturaypatrimonio.gov.es. Tenemos una página especializada para el registro. Luego de poner tus datos generales, hay algunos pasos que hay que llenar con tu trayectoria, con el tipo de trabajo cultural que realizas. Y para esto la validación es extremadamente flexible. Aquí yo sí quiero puntualizar que si bien ha habido algunas complicaciones con la compatibilidad de ciertos navegadores de internet, es una plataforma extremadamente amigable, extremadamente flexible. Incluso se está aceptando perfiles de Facebook para hacer la validación de los perfiles. Sí, porque el ARTAS y gestores culturales que tienen un título universitario emitido y digamos certificado por la CENESIT. Y de pronto otros que lo hagan también por gusto, por pasión al arte. Por supuesto. No necesariamente se tiene que tener un título legado a eso o un RUAC del SRI para trabajar en eso. Puede ser una cosa mucho más efímera y de hecho el sistema permite validar con este tipo de datos. Ahora Jonathan, ¿cuál es el beneficio de tener o formar parte ya de este registro único de artistas? Bueno, a todos quienes hacemos este mundo del arte, de la cultura, del patrimonio en el Ecuador, nos debe interesar mucho ser parte del RUAC porque por primera vez vamos a poder contar con la información acertada y verídica emitida por los mismos actores y gestores culturales de cuál es la tipología de campo en el que se desarrollan y dónde se encuentran geográficamente distribuidos. Con esto el Estado ecuatoriano puede emitir una política pública aterrizada, ya no buenas ideas como han habido, que sin duda han beneficiado a algunos sectores de la cultura, pero aquí necesitamos universalizar esos beneficios. Y se amplía también ese espacio a quienes tienen idea, tienen ingenio y que de pronto no tuvieron la oportunidad. Es también un modo de contar con la información y a partir de eso generar políticas como la seguridad social para los artistas, que va a ser uno de los temas que pronto se van a emitir, financiamientos especiales para artistas y gestores culturales, el poder acceder a ciertos beneficios económicos por parte de entidades como el mismo ministerio o la Casa de la Cultura o el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es decir, vamos a contar con un sistema que nos va a permitir saber cómo llegar de mejor manera a los artistas y gestores culturales. Y justamente hablando de la Casa de la Cultura, también se prepara ya lo que será una nueva elección de los presidentes o representantes de la Casa de la Cultura. Y también tiene mucho que ver el tema del Registro Único de Artistas. Así es. Bueno, desde la promulgación de la Ley de Cultura, que es una de las últimas leyes que se han validado, digamos, en nuestra Asamblea Nacional, se emite claramente que en el lapso de 120 días, el órgano rector, en este caso el Ministerio de Cultura y Patrimonio, emite el reglamento a través del cual la Casa de la Cultura, de manera autónoma, ya organiza esas elecciones. En ese sentido, siendo el plazo el 30 de abril, en la junta plenaria que se realizó en Quito, en la cual participaron todos los presidentes de la Casa de la Cultura ecuatoriana a nivel nacional, el señor Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, y el presidente nacional de la Casa de la Cultura, se emitió ya la fecha para estas elecciones como el 18 de abril de este año. Entonces, nosotros creemos desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio que va a ser un ejercicio extremadamente interesante de democracia, de democratización de un espacio cultural público, ¿no es cierto?, la Casa de la Cultura, hay que entenderlo así, es una institución pública, que por varias razones, digamos, que a través del tiempo no ha sido necesariamente manejada como tal. Ahora, más allá de los miembros que ya pertenecían a los núcleos, van a poder votar todos quienes se inscriban en el RUAC hasta el día 21 de marzo. Sin embargo, el RUAC se mantiene, es un tema permanente, simplemente que quienes lo hagan hasta el 21 de marzo van también a poder votar en estas nuevas elecciones de la Casa de la Cultura. Bueno, el tiempo se nos acaba un poquito, pero yo quisiera aprovechar, no queremos dejarte ir sin que nos comentes de las exposiciones, de la manera activa que está trabajando el Museo Pumapungo, y sabemos que en marzo hay muy buenas presentaciones. Muchísimas gracias. Efectivamente, el Museo Pumapungo, Museo Zonal del Ministerio de Cultura y Patrimonio, está preparando y bueno, tiene ya en acto varias exposiciones, una sobre Cuenca, Música y Memoria, un reportaje gráfico del ayer, la estrecha relación que tienen Cuenca, sus ciudadanos con la música, fotos que hacen parte del archivo histórico del Museo Pumapungo. Estamos por inaugurar dos muestras maravillosas, la primera el 22 de marzo, conjuntamente a la Universidad de Cuenca, un trabajo extraordinario que han hecho los estudiantes, se va a lanzar el demo de un videojuego que se llama El Gran Viaje, y es un juego maravilloso, me viene la piel de gallina, solamente de pensar de lo maravilloso de este videojuego hecho en Cuenca, en el cual trata sobre la leyenda de los cañaris, en espacios, claro, que han sido mitificados, pero que se basan fuertemente en nuestra geografía austral, y en los elementos históricos y antropológicos que el Museo Pumapungo, a través de su curaduría de antropología, ha dado esos insumos. Entonces, es un trabajo conjugado entre la universidad, los estudiantes y el museo, que no hace que confirmar la relevancia que tiene este tipo de instituciones en el tejido social. Y pronto también vamos a reinaugurar una exposición que se realizó hace dos años, que trata sobre el arte cuencano de 1893 a 1940. Esta va a ser la base para la nueva sala permanente de arte del Museo Pumapungo. Entonces, la ciudadanía queda totalmente invitada. Abrimos de martes a domingo, es de ingreso gratuito, disfrutemos de estos espacios que tenemos. Muchísimas gracias, Jonathan. En realidad, la invitación está hecha. También sabemos que hay el Día de la Poesía y muchas cosas más que usted las habrá. Tendremos oportunidad nuevamente de conversar contigo. Vamos a la pausa, atrás del corte, venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!